La compañía de grandes colaboradores, Sentimiento Latino de Venezuela y por supuesto, Fiesta Ranchera de Radio Fenomenal de Coyenque Informaciones Tebuco Todo esto y mucho más en Ranchera Latina Online San Pablo Osorno ¡Qué jale! Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, seguidores, televidentes de Arica, Punta Arena, Nacional e Internacional Bueno, nosotros aquí como día jueves estamos en un programa muy pero muy especial Vamos a hacer un programa cortito pero bonito, ¿ya? Nosotros estamos en un... hoy día es jueves, hoy día no lo tocaba el programa pero... ¿Cómo es que se llama eso mi querido Marco? Hay una palabra que ya se me olvidó, ya Chiquillos, nosotros estamos en la terraza Si salen las carpas, bueno, estamos acá afuera al aire libre, sí señor, saludos para todos Oye, como yo les comentaba, Chiquillos, nosotros estamos haciendo un programa muy especial a nombre de nuestro querido amigo Sergio Pérez acordeonista y vocalista de los rancheros de la Unión ¿Por qué estamos en esto? Por el motivo, razón, que él tuvo un accidente vehicular antes de la fiesta patria, un día 16, algo así, ponense que fue Y por lo tanto se está haciendo una rifa Esta rifa tiene un valor de mil pesitos, ya Y después de la rifa se viene la gran fiesta ranchera que ya están los artistas confirmados Esto se va a hacer en la Unión, en la calle Villa Esperanza Sí, en Villa La Esperanza Villa La Esperanza de la Unión Así que por aquí voy a dejar a Marquito para que él lea los premios que hay ¿No es cierto? Y invita a la gente también porque TV San Pablo está por allá Hola chicos, si Ranchera Latina está por acá ¿Cómo están todos? Por ahí los dejo Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien esta jornada de día jueves 7 de octubre Acá estamos compartiendo, como mencionó anteriormente nuestra amiga en esta rifa solidaria que va a beneficio de nuestro más que nada por usted como colega y amigo don Sergio Pérez Los premios son El primer premio es un alisado nutritivo de queratina El segundo, tercero, cuarto y quinto premio son dinero El sexto es juego de sabanas de dos plazas El séptimo es un hervidor eléctrico El octavo es una plancha eléctrica El noveno es una es plata, diez luquitas El décimo es un juego de toallas El número once es un juego de losa de 24 piezas Y el número doce es un premio sorpresa Este valor de esta rifa tiene un valor del número de mil pesos Habrá ricas empanadas para la venta, ¿no es cierto? Correcto Sí, para la venta, por supuesto Así que los dejamos cordialmente invitados para el día 16 de octubre en la ciudad de La Unión A contar de las 14 horas Todo esto se va a realizar Facebook Live Se va a transmitir así como estamos transmitiendo ahorita en este preciso momento Bueno, yo le dejo el micrófono a nuestras amigas para no extenderlos más Los vamos a ir con los rancheros de La Unión ¡Adelante! La canción fue mucho cariño para ti, mi vida Oye, primo, toda mi querida madre ¿Qué dicen de mí? Que yo sigo un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Me importas tú Tú si escribes en mí, te necesito Escribe en mí, te necesito En esas seis horas 18 horas ¡Eso, mi vida! ¡Mi vida! Por ahí vienen llegando nuestros queridos amigos Vienen llegando ya a esta hora de la tarde Tenemos un gran saludito para nuestra querida amiga La Chica Andrade Cámara 1, Cámara 2 Estamos saliendo por TV San Paula La ranchera latina vía online Un gran saludo para nuestra querida amiga María Pacheco Nos saluda desde Puerto de Corral Valdivia Bendiciones para todos ustedes también Cristian de Osorno Hola Cristian, hola Cristian Ahí tenemos a Cristian Un saludo para Jorge Antonio Saludito a Jorge Antonio Bienvenidos aquí a la terraza De la ranchera latina online En blanco estar Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Un saludo para Región de los Lagos Turismo San Pablo Y San Pablo décima región Chile Latinoamérica ¡Dejadle! Un saludo para nuestros queridos amigos Los rancheros de Tontén ¡Hola chicos! Un saludo para la Andrea Un saludo para la Fabiola Un saludo para Charro Luis Aventurero ¡Ay de un bueno! 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 Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Nos vamos con mucho sentimiento y cariño Con este libro abierto Para ti, mi vida ¡Vámonos! ¡Hola! Un saludo para nuestra gente de la comuna de San Pablo Susana Reyes Duris Un saludo para mi vecino que siempre me reclama Porque yo estoy con música Un saludo para mi vecino Para la esquina, los vecinos Seguimos con el ritmo Y seguimos con el sabor A esta hora de la tarde que tenemos las... 16 horas Para ti, mi vida Esta fiesta ya empezó Y lo que está tocando Quiero seguir bailando Hicimos una carpa provisoria, chiquillos Gentileza, por favor, ¿dónde están nuestros colaboradores? Se lo pueden coberar con un toldo, por favor Un toldo por lateral Mira que este verano lo vamos a coser como chicharrón Como... Como jaiba de mar Acá con un poco de pena, amiga Ahí te cuento por WhatsApp, amiguita Ya, muy bien, mi querida amiga Saluditos ahí a mi querido y hermoso y bello Sergio Manrique, el director de los rancheros de Tantel Beso para ti, mi amor Y beso para ella también Por ahí está Marco Antonio Lapini moviendo las cámaras Aquí estamos en vivo y en directo desde la comuna de San Pablo Auspiciando entonces la rifa solidaria A nombre de nuestro querido amigo, acordeonista, vocalista Sergio Pérez, el director de los rancheros de La Unión Esta fiesta ya empezó Y la fiesta está tocando Y yo quiero seguir bailando Saluda a mis amigos rancheros de Tantel Dice Ana Verónica Hola Ana Verónica, ¿cómo estás querida? Te saludo por Rancheros Y te saludo por acá por TV San Pablo Esta fiesta es ideal Pa' poder enamorar Y ir a recincular A jode Hay una minita rica Que le estoy poniendo el ojo Ojalá que a mí me toque A seguir con el carrete Porque quiero ser Los rancheros por ahí de Tantel Dicen ja ja Eso amiga Saludos también para los vecinos Están con la bulla de la música ranchera Póngale nomás chiquillo Dicen por ahí Un saludo ahí para mi querido Sergio Manrique Papito, papurri, papá Toda tarde esta beganza Está al ritmo de los rancheros 15.14 mil 16 horas Bas Bref Se dice Bueno Es un ritmo Изaborde Los rancheros Al ronquero Bien Se dice Me Te y Te Te A seguir con el carrete, porque quiero ser tu dueño, y vos ahora que está bailando, al ritmo de los rancheros, a seguir con el carrete, porque quiero ser tu dueño. Y vos ahora que está bailando, al ritmo de los rancheros, a seguir con el carrete, porque quiero ser tu dueño, y vos ahora que está bailando. Ahí estamos escuchando entonces de fondo a los rancheros de la Unión, que nosotros estamos aquí en la gran campaña solidaria, ¿no es cierto?, con una gran ripa. Después de esa ripa se viene toda la música ranchera tropical, bailable, y esto se va a hacer todo en la Unión Villa La Esperanza, sin número, me parece mucho porque faltó el número, sin número. Pero, ya, por acá a Marquito vamos a dejar que nombre a los artistas que están ya confirmados para ese día 16 de octubre. Pero eso sí, allí es el micrófono, por favor. Bueno, les voy a contar quién van a estar invitados este día 16 de octubre, día sábado. Primero que nada, nuestra querida amiga Alina Lasaurozona del Sur, doblaje Gloria Trevi Antonia. Grupo Ideales de Pilmaikén, el grupo Ideales de Pilmaikén, el grupo Ideales de Pilmaikén, también va a estar invitado Charro Luis Javier, los Industriales del Valle. Les vuelvo a reiterar, Alina Lasaurozona del Sur, la primera. Yo soy el último. Doblaje Gloria Trevi Antonia, grupo Ideales de Pilmaikén, Charro Luis Javier, los Industriales del Valle. Y en la animación va a estar el profilio de la radio 101.1 FM, él tiene el programa día domingo de las 10 de la mañana, hasta las 1 y media, tiene un programa de música ranchera. El profilio ahí en la radio 101.1 FM de la Unión. Así que ya están estos artistas confirmados. Y en las cámaras. Y en las cámaras, por supuesto, voy a estar yo. TV San Pablo, por supuesto, voy a estar transmitiendo en vivo ahí ese día. Para que ustedes lo puedan visualizar a través de Facebook. También voy a estar transmitiendo por YouTube. También se va a transmitir por YouTube. Por esas dos plataformas. Y obviamente se va a hacer un video grabado. Que después se va a volver a subir a YouTube el fanpage, el canal de nuestra amiga Lina. Y el de TV también. Y el de TV San Pablo también, por supuesto. Ya. No es por nada, pero a TV San Pablo me parece que grabar. Y. Ay, Dios mío, este marquillo. Ya, chiquillo. Pero bueno, ahí está la invitación. Entonces ya artistas confirmados. El doblaje. Gloria Trevi. Antonia desde Purranque. El grupo Ideales de Pilma y Ken. Charro Luis Javier. Los Industriales del Valle de la Unión, por supuesto. Lina de la Sabra Zona, el sur de la Comuna de San Pablo. En la animación, el profe Leo. En los audiovisuales y cámaras y detrás de cámaras y todas las entrevistas. Pues la lleva a TV San Pablo. Ya. Vamos a seguir con el ritmo y sabor. Por acá me están pidiendo beso por beso. Ay, Dios mío. De que de la Comuna de San Pablo me están pidiendo beso por beso. Por Sergio Manrique y Alino de la Sabra Zona del Sur. Oye, que este año grabamos con esos muchachos. Y también está pendiente el videoclip de beso por beso. Que se va a hacer. Las primeras tomas se van a hacer en Puerto de Corral Valdivia. Las segundas tomas se van a hacer acá en el Parque Chullaca de Osorro. Así que los invitamos a todos los míos que quieran ahí colaborar en el video. También van a salir. Oh, sí. Por acá vamos a llevar también cámaras. Ah, las cámaras. Él, él, Dios mío. Se está poniendo como oso. Ya. Vamos beso por beso con Sergio y Alina. Ah, las cámaras. No es que nadie quisiera de mí. Una noche más de placer. Todo lo pasa a tiempo. Todo lo que nos sucedió me quemó el corazón. Los mujeres seducción cambió toda mi vida. Y no olvidar la emoción que se empieza a ver. Y todo lo que no conoce. No me quiere. No me quiero. No me quiero. No me dije en la soledad. No me quiero. No me llamo así amor. Amor de amor, beso por beso, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Amor de amor, beso por beso, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Y junto a nuestra amiga, alina la sabrosona del sur, los rancheros de Tolten. Amor de amor, beso por sueño, cariño por sueño, cariño por sueño, cariño por sueño, cariño por sueño. Amor de amor, beso por sueño, cariño 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 por sueño, cari Besos por besos, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión, besos por besos, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Besos por besos, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Esto ya está, Lucy. Saludamos a Huelo Herosorio de Cartanal, Venezuela. Seguimos con ritmo y seguimos con el sabor. Esta hora es de la tarde, Gabino Barrera sigue a los rancheros de Tultem. Un saludo para la gente del país Saludo para la gente Rayoleros y rayoleros del país Oh my god Ahí está saliendo la cuerpa de los titanos Camino a Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistolas Con seis cargadores Le daba el culo a cualquier Usaba el bigote En cuadro abutado Su paño al cuello amarrado Al sol en temanta Chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sentía en campesinos Usaba la leche A veces me arrasan Pero le gustaba Barro mariajil La plata no le importaba Con una botella De vino en la mano Gritaba Viva zapata Porque el ranchero De ver a su amada Deciocho de cargas De maus En sonano Sin darle tiempo De nada Con una botella Y no me arrasan Y no me arrasan Con todo el caballo Cayó en la balacera La cara de ese hombre Río No puedo Cayó besando la tierra Un saludito entonces Para nuestros queridos amigos Los rancheros De la comuna de San Pablito Para dos chiles De la comuna de San Pablito Ya no mami queridos amigos Por acá tengo medio perdido A TV San Pablo Mire busqué ahí En el Facebook O yo se lo mandé Por Whatsapp Hay una cuenta Ruth De nuestro querido amigo Sergio Pérez Para toda la persona Que quiera colaborar Con un granito de arena Hoy estoy tomando Este jugo Y se me está grabando La lengua Un saludo Para nuestro querido amigo Andrés Eduardo De ahí Desde Valdivia Saluda Nuestro querido amigo Eduardo Gorila Lecha de la calle Bueno como les he indicado Mis queridos amigos La rifa ya está Está la rifa ahí A nombre de nuestro Querido amigo Sergio Pérez Acordeonista Y vocalista Del grupo De los rancheros De la unión En beneficio Ya que Justo para el mes de septiembre Tuvo un accidente vehicular Hay 12 premios Chiquillos 12 premios En la rifa Por solo Mil pesitos El número no más Dice el primer premio Alisado nutritivo De queratina 30 mil pesos 25 mil pesos 20 mil pesos 20 mil pesos Juego de sábana De dos plazas Un hervidor eléctrico Una plancha eléctrica 10 mil pesos Un juego de toallas Un juego de losa De 24 piezas Premio sorpresa Y por ahí viene Sobrando el Michi Detrás de cámara Hola Michi ¿Cómo estás? Ahí tenemos entonces Mis queridos amigos Son 12 premios Que van a ver En beneficio De nuestro colega Y amigo Sergio Pérez Ya Esto se va a organizar El día 16 de octubre A contar de las 14 horas en adelante ¿No es cierto? Esto se va a organizar En la villa ¿Usted me dijo? La esperanza La villa La esperanza Y de la unión ¿Ya? Entonces Van a ver Artistas invitados Ya están confirmados Los artistas Nos llega Desde Burranque El doblaje A Gloria Trevi Esa hembra Esa hembra Esa hembra Es mala Esa hembra Oye este Marco Antanero Me sirve Fana Hermano Hermano Y también Vamos a tener Al grupo Los ideales De Bill Maikin Por supuesto Vamos a tener También en carpeta Al charro Luis Javier De la unión Por supuesto Los industriales De la unión Y también Vamos a saludar A nuestro Querido amigo Saúl Enrique El charro Martel 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 Ya También ya está presente Pero por Equimotivo de trabajo Ese muchacho No va a poder venir ¿Ya? Dice Esperamos la transmisión Del gran evento A beneficio De los rancheros De la unión Con grandes artistas Por supuesto Ya Y ahí estamos Chiquillos Entonces Están los artistas Confirmados Y también saludamos A nuestro querido amigo Saúl Que no va a estar Por acá Pero también Siempre está ahí Apoyando a todos Los artistas Locales Independientes Un saludo Para mi querido amigo Julio Rafael También vamos a saludar También vamos a saludar a nuestra Querida amiga Marianela Cruz De Bahía Blanca Argentina Lástima que Marianela Cruz Está por allá Muy lejito Si no también La vez hemos invitado A este gran evento Para nuestro querido amigo Sergio Pérez Ya chiquillo ¿Tiene algo por ahí En el tintero Usted mi querido TV San Pablo Algo a que agregar Nada por el momento Nada Ni una Ya nomás Entonces lo vamos a quedar Con estos grandes muchachos Que ellos son Desde Osorno La gran magia ranchera Y esto suena más o menos Así Y aquí llegamos Con nuestra primera producción Con los días Con machia Pero tú No vas a comparar A bailar A bailar Chicote ahí Chicote ahí Chicote ahí Chicote allí Chicote ahí Yo quiero seguir contigo así Te merece como Esa lupa lupa en el medio No, yo no Esa lupa ya ha parlado las partes Las que ya han pasado Los puntos Arriba de la gran magia Manchera Arriba lupa listo, arriba lupa listo Arriba lupa listo, sí, 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 sí Eso Pero me entienden que voy a trabajar ¿Cuántos grados de cámaras tenemos hasta ahora, mi querido San Pablo? Tenemos 16 grados con uno ¿Estoy tomando jugo? Te juro, detente Pero me entienden que suelta, por favor Me deja tomar alguien al pobre campeón Yo no quiero seguir contigo así Te merece como una lote A esta hora tenemos una temperatura de 17 grados Con una probabilidad de precipitaciones de 0% Unidad de 48% Viendo a 16 kilómetros por hora Mayormente soleado Un saludito para las Zoraidas que ver de aquí de San Pablito Hola, mi chica Ahí estamos por cámara 1, ranchera Cámara 2, TV San Pablo Por acá en Bahía Blanca Dice María Nela que hay 19 grados Ya empezando nomás Tenemos un gran saludo desde Punta Arenas Marquito, saludos para Punta Arenas Mucho querido amigo Ema Ardo dice ¿Cómo está la voz hermosa? Un gran saludo desde Punta Arenas Y a Marquito parece chiquillo bueno ¿O lo tienes castigado, amiguita? Lo tienes castigado Si ustedes vieran los cordonazos que se manda a TV San Pablo Seguirá No sé No sé No sé No sé Es que ese marco me hace rabiar Oye Estoy enamorado Una mujer casada Y el hombre que la tiene Le da muy maravilla Si pierde la castiga No le importa nada La mujer de mis sueños Está comprometida Está siendo manda Tiene que ser manda ya en su casa Hasta el estudio No sé 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 Yo voy a conquistarla Y mi ser la mujer está jugada Y ya marcha en la tarde Esco protected y acá abajo De vuelta del trabajo Calzada y silenciosa Quiere mostrar sus dones de físico-culturismo Ya se cruzó de pierna la huevita Que ya pasan las tardes Fijística y abajo De vuelta de trabajo Cansada y silenciosa Lo van a cortar para hacer una grosería de un peo Todas las noches ardiente de borracho Anda muy malo paso Y el mío se lo destroza Y para todos nuestros parientes ¡Enavorada mamá que pida! ¡Viva esa que brinda! ¡Para toda nuestra gente! ¡Gracias por su orgullo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Eh, eh, eh! Vino por acá dice un saludo para la gente de Rawe Alto, Sorno Un saludo para la gente de los periantes De Areca, Pontarera, Nacional de Terranacional Y de los Chiquillos por acá también ¡Bien! 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 Y no es chiste mi querido Eso quiere decir que Marquitos es de familia de Humbertito Y se ve hermoso el día ¡Vaya Daniela Cruz! ¡Ay, no se ve! Oye, eso que estamos tomando Por lo menos agua calla tú, chiquillos Ella pasa en las tardes Muy triste y calla abajo De vuelta de trabajo Cansada y silenciosa El vuelve por las noches Al diente de borracho Anda muy malos pasos De mí se lo destroza Ella pasa en las tardes Muy triste y calla abajo De vuelta de trabajo Cansada y silenciosa ¡Eso! Un gran saludo para nuestra gente De San Juan de la Costa Dicen que la playa está llenísima Y que esto se está bañando Por acá también Un saludo para Michael Puebo Catrigo de Bahía Manza, Caleta Cóndor, Caleta Manza Los dos por allá, chiquillos San Juan de la Costa Es calé Uno de estos días Voy a volver a ir a San Juan de la Costa Porque tengo algo pendiente por ahí Contrataciones Una semana antes, chiquillos 16 horas 47 minutos 16 horas 48 minutos Ahí estamos con todo el ritmo Con todo el sabor A esta hora de la tarde Y también seguirles comentando Chiquillos Que estamos en la gran Rifa Solidaria Por ahí tiene mi querido Marco Antonio Dele, no Rifa Solidaria En beneficio de nuestro Amigo Sergio Pérez Los premios Un alisado de nutritivo De queratina 30 mil pesos 25 mil pesos 20 mil pesos 20 mil pesos Juego de sábana De dos plazas Un albidor eléctrico Una plancha eléctrica 10 mil pesos Un juego de toalla Un juego de luces De 24 piezas Y finalmente Como premio sorpresa ¿Qué le parece el premio sorpresa? Va a estar bueno ese premio Los premios esos son Esos premios sorpresa Son bien Son bien buenos Sí, puede que sea un corderito Oh, sí, sí, sí Para que Para que Disfrute Jalú ¿Cómo el número? El número Está A 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 Se ríe No Hay que hacerla reír Hacerla reír a esta mujer No Lo Ya no Sí Ajá Hay que caso con Marquillo Más Hacer mucha calor Con Marí Jajaja No, pero Yo Saludito para el ejército de Puerco del Sen 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 Puerco del Sen de Puerco del Sen Puerco del Sen Puerco del Sen Puerco del Sen de Puerco del Sen 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 Salud Puerco del Sen 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 Puerco del Sen